Buenas tardes gente, bueno, para mí acaba de terminar el campeonato, con el triunfo de Boca es imposible que Independiente pueda robarle algún punto, más allá de si va o no va al frente, que esa es otra historia y que la vamos a charlar, ya está, Boca va a salir campeón, por lo tanto esta reacción la voy a dividir en dos partes, voy a hablar del triunfo de Boca y de todo lo que ese triunfo de Boca trae aparejado y también voy a hablar de Racing, obvio, porque quiero traducir el sentimiento en este video de, obvio, lo que me pasa por la cabeza y lo que nos fue pasando también por la cabeza a muchos hinchas de Racing en los últimos días y que hoy se ve indudablemente reducido a casi nada, porque voy a dejar una pizquita así, ¿a qué? Que Independiente le va a ganar a Boca, Independiente va a ir al frente para darle un campeonato a Racing, pero quiero analizarlo de Boca, como lo he analizado durante todo el año, porque los que siguen los videos obviamente lo merecen, antes un anuncio y después vamos a hablar, o voy a hablar, digo vamos porque yo siempre me pongo delante de un grupo de un montón de gente que integra este canal. Voy a hablar de Boca y voy a hablar de Racing. Auspicio y arrancamos el video de lo que para mí será la previa del campeonato que va a ganar Boca el fin de semana. Este video está patrocinado por Rubet, es un casino en línea con más de 3.000 tragamonedas, juegos en vivo y una casa de apuestas deportivas. Escanea el código QR que aparece abajo o ingresa a rubet.com, te diriges a la ventana de promociones a la izquierda de la pantalla y agregá mi código Flavio2001 para poder entrar al programa de Robards. Hacé como yo y disfrutá de los distintos juegos que te ofrece Rubet. Solo necesitas de tu tarjeta de crédito para comprar cripto, ingresá a depósitos, comprar cripto y empezá a apostar. Acepta todos los métodos de pago, Bitcoin, Ethereum y Litecoin. No te olvides de usar mi código para tener acceso instantáneo al programa de beneficios y recordá, si vas a apostar, hacelo de manera responsable, debes ser mayor de 18 años y contar con una buena jurisdicción legal. Con Rubet te divertí desde tu casa. Hoy Boca fue a la cancha de gimnasia sabiendo que tenía que ganar sí o sí. Boca sabía que si no conseguía los tres puntos prácticamente quedaba fuera del campeonato. ¿Por qué? Porque se da una situación muy especial, como muy pocas veces se dio, creo que nunca, que es que hay rivales cruzados. Que Racing recibe a River y que Boca recibe a Independiente. Por lo tanto, si Boca no ganaba, River iba a darle los puntos a Racing porque incluso creo que va a seguir siendo así y Boca iba a perder el torneo. Eso era lo que pasaba en la previa. Así salía a jugar Boca este partido en La Plata. Y Boca, a pesar de que sale a jugar, voy a decir una especie de final, porque muchas veces yo he dicho que, gente, pongámosle la palabra final a lo que es una final, algo que define un campeonato. Hoy es una especie de final porque, insisto, si Boca no ganaba ya quedaba afuera. Pero que vos salgas a jugar un partido decisivo no significa que vos puedas llegar al máximo de tus posibilidades futbolísticas, físicas, mentales. Hay veces que los equipos juegan una final y no están a la altura de las circunstancias. Y tampoco significa que para ganar un partido decisivo vos tengas que jugar lindo, jugar muy bien, jugar los 90 minutos al mismo ritmo. No. Y más cuando se trata de un equipo como este de Boca, que a lo largo del campeonato ha tenido un montón de vaivenes. Este Boca, que, insisto, para mí va a salir campeón el fin de semana. Y esto no es para mufar y toda esa gilada gente. Podemos hablar como gente adulta un rato y dejando de lado la pelotudez. Bueno. Es un equipo de Boca que nunca logró una estabilidad. Hasta les diría, ni siquiera sé si la logró emocionalmente esa estabilidad. Porque Boca ha ganado partidos poniendo huevos y sacándolos adelante. El Atlético Tucumán, el de River, el de hoy. El de hoy. Y ha ganado otros que, cuando los analizábamos, no sabíamos muy bien cómo había hecho para ganarlos. Entonces me animo a decir que ni siquiera es una estabilidad emocional la que ha tenido Boca. Lo que sí ha tenido es una estabilidad en cuanto a la cantidad de puntos que ha sacado en el último tramo del campeonato. Porque sacando el traspié con Newell's, Boca ganó todos los partidos. Boca, en este tramo final, hizo una campaña de campeón. Y va a quedar en consideración. La verdad es que yo quiero salir campeón jugando mal como juega Boca. ¿Viste cuando hablamos de qué mal que juega Boca? Boca no juega bien, Boca... Bueno, la verdad es que yo quiero salir campeón como juega Boca. ¿Qué carajo me importa bien o mal? ¿Ustedes se creen que cuando termine este torneo, yo y los otros veintipico de equipos que participamos del campeonato, vamos a pensar en, ah, bueno, pero nosotros hemos tenido mejores... Estoy suponiendo, hablando específicamente de Racing, no, pero nosotros hemos jugado mejor que Boca, eh. Para el mundo del fútbol, Racing juega mejor que Boca. Y, y... Si Boca va a terminar saliendo campeón como sale siempre. Entonces el hincha de Boca, que creo yo, seguro aspira a que el equipo juegue mejor a pesar de... Seguro lo aspira. Pero, ¿dónde queda todo eso de... Y el resultado final, y al que todos los equipos aspiran cuando empiece un campeonato, es a salir campeón. Porque es la verdad, gente. Y Boca, sin tener un excelente funcionamiento, habiendo tenido un cambio de entrenador, habiendo pasado por un estadio nefasto durante este campeonato, que fueron esos partidos con San Lorenzo, Patronato, Argentino Junior, una parte del partido con Central, que... La bombonera... Una parte del partido contra Atlético Tucumán, porque en el entretiempo la bombonera se hizo sentir en contra, sin putear, porque hay como una... Hay como una, no, hay una idea en el mundo Boca, establecida de que en la cancha no se grita en contra de los jugadores, de que se aliente y todo eso, pero en el entretiempo los jugadores contra Atlético Tucumán se fueron... con murmullos. Todo eso fue parte de este torneo. Pero Boca después ganó, 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 ganó. Yo hablaba de la Matrix, de que Boca rompe la Matrix. Yo no sé qué rompe Boca. Tampoco sé bien si es justo siempre, siempre exigirle que Boca, cuando gane, encima gane jugando bien. Se lo exigimos a Boca y a otros se los exigimos. Y no sé si se lo exigimos a todos. Porque Racing tampoco ha jugado bien todos estos partidos que ha ganado. Yo lo he relatado acá. Racing ha ganado un montón de partidos que yo denomino de mierda. Partido que vos jugás mal, pero ganás. Es una manera de... Es una denominación que encontré que puede tener otra denominación. Entonces, en cuanto a justo, no justo, Boca va a puntero. Boca ganó la Copa de la Liga. Boca ganó los dos clásicos. Boca ganó la otra Copa Argentina. Boca va a terminar ganando este campeonato. Boca está en semifinal de la Copa Argentina. Y entonces, gente, la verdad, ¿qué le vas a decir? ¿Qué nos vamos a poner en...? Ah, no. Boca hoy fue y jugó con huevo el partido contra Gimnasia. Sí, hay momentos de los encuentros donde Boca pareciese que no está metido y hasta que boludea. Pero es eso este equipo de Boca. No es que... No le sobra nada a Boca, gente. No le sobra nada. Porque es verdad que tiene más jugadores o mejores jugadores que el 99% de los equipos. Sí, podríamos discutir. Tiene más o menos que River. Más o menos que Racing. Pero a Boca no se le cae jugadores de los bolsillos. Sí, sí. Hay algo que sucedió que es que Boca, en momentos culminantes, encontró, porque los tiene, dos futbolistas que están por encima de la media. Uno es Langoni actor principal de este campeonato de Boca. Principal de este campeonato de Boca. Porque Boca lo gana por la racha final. Y hoy apareció otro futbolista que Boca lo tiene y que estaba lesionado. Que el otro día entró con Newells y no pudo hacer diferencia. Pero que hoy sí la hizo y que es Villa. Después podremos analizar Gimnasia con el empate sirviéndole cómo deja lo hueco que dejó, por qué Borosito partió el equipo, por qué a Gimnasia lo agarran mal parado de contra. Todos esos por qué son un tema que los podemos traer a la cancha, pero que también hay una cuestión de, en el fútbol, hay una cuestión también de riqueza individual. Y Villa es un tipo totalmente desequilibrante. Hoy entró Villa y encontró en el Boca un pibe para ganar el partido. Porque hoy el partido en gran parte lo gana Villa. Porque cada vez que Villa tocaba la pelota vos te dabas cuenta de que Boca sentía que podía ganar el encuentro. Ahora lo voy a mirar desde mi lado de hincha de Racing. Yo cada vez que la agarraba Villa decía y te tapás los ojos porque sabés que es un tipo que te puede oír o que te puede esperar y tirártela a largo y ganártela. O que te puede hacer que va a ir y enganchar para adentro patear. Es un tipo completo que tiene remate afuera del área, que tiene uno contra uno, que tira bien los centros, que patea bien al arco desde donde esté y que está en un partido. El chabón estaba en partido, entró en partido. Y hoy Boca tuvo pilares. Pigal jugó muy bien, volvió a jugar muy bien porque estaba jugando bien, hoy jugó bien Romero también en algunos pasajes del partido, hoy jugó muy bien Varela. Boca tenía que pelearlo el partido además de jugarlo porque Boca como lo vengo diciendo reacción tras reacción e incluso en esta, Boca no puede dejar librado al azar nada con un equipo tan justito como el que tiene. Fijate que hoy Boca tiene que tirar a la cancha a Figal no estando por ahí del todo bien. ¿Por qué? Porque no confía por ahí del todo en Roncaglia. Benedetto llega con lo justo. ¿Por qué se lesiona a Benedetto hoy? Yo podría hacer dentro de esta reacción también un episodio que sea Benedetto vuelve a lesionarse o vuelve a salir de un partido definitorio como salió en Madrid porque tampoco daba más y podría hacer referencia a cómo se borró Benedetto. La verdad que sería un tanto impertinente de mi parte y hasta ventajero y hasta mala leche porque no es que se borró el pibe no puede más no puede más porque no dio más durante todo el año Benedetto no está bien Benedetto no está bien de acá no quedó bien y no está bien Boca Boca sufrió una derrota muy dura contra el Corinthians y el 9 de Boca y uno de los referentes de Boca y uno de los jugadores que más espera el mundo Boca quedó tocado después de eso o antes de eso o durante está tocado Benedetto no es el futbolista que a veces pensamos que iba a ser ¿qué significa esto? un crack no, no es un crack hay veces que hay jugadores que tienen todo para ser crack o que pareciera que tienen todo para ser crack pero no lo tienen Benedetto aún sí en deuda con Boca aún habiéndole hecho el gol a River este año ¿por qué? porque Benedetto después del Corinthians quedó marcado hizo algunos goles pero pero no puede pero no porque no quiere no puede porque físicamente no le da porque siente que no que no está a la altura de lo que pretendían de él no está no está en sintonía el otro día jugó muy bien ¿cuál fue el partido que vi que jugó muy bien Benedetto? ya estoy perdido de tantos partidos que veo la anterior a Newell fue Aldocibi no bueno no me acuerdo cuál fue el partido que jugó bien Benedetto ya estoy perdido perdónenme pero Boca Boca está así está con lo justo porque tiene que entrar un pibe porque hoy entra otro pibe porque el otro día entra otro pibe porque entran pibe porque entra Medina que se terminó convirtiendo en un jugador más importante que Paul Fernández no se le caen los jugadores del bolsillo a Boca no se le caen hoy tuvieron que responder jugadores que en general en Boca no no hubieran jugado Boca hasta hace un tiempo era un equipo y ahora sí quiero revalidar a Riquelme en este aspecto Boca hasta hace un tiempo era un equipo que no jugaban pibes los Langoni los Medina los Varela no jugaban y Riquelme apostó porque jueguen esos pibes porque es verdad si vos decidís que se quede Ibarra es porque decís yo no voy a invertir en traer en traer futbolistas durante el año para pelear el campeonato local porque creo que podemos pelearlo con los jugadores que tenemos con los pibes que tenemos y Riquelme apostó por los pibes que tenía eh azaro y si no salía campeón bueno pero salió campeón o va a salir campeón y Langoni de dónde jugaba de dónde salió quién lo conocía a Langoni quién le dio confianza a Langoni Ibarra hay un montón de cosas que se podrían ver como positivas del campeonato de Boca y que solamente van a quedar como Boca gana porque tiene culo Boca gana porque es el menos malo Boca gana porque no sé qué hay un montón de cosas que se van a justificar desde este lugar y sí se justifican porque el que apostó por Ibarra fue él yo creía que Ibarra no estaba para ser el técnico de Boca y ganó todo todos los partidos lo ganó lo terminó convirtiendo a Boca en puntero del campeonato cuando Boca estaba a 8 puntos no sé cuántos puntos estaba cuando en el entretiempo que repito del partido contra Rosario Central los jugadores se iban puteados o con murmullo que algunos puteaban al presidente en la platea en alguno de los partidos de este campeonato y que empezaban hinchas de Boca a criticar a Riquelme y el tipo bancó Ibarra y termina saliendo campeón o va a terminar saliendo campeón yo no creo en que Independiente le gane a Boca no tengo ninguna no tiene ninguna chance Independiente ni si va al frente para mí esto lo digo de verdad ahí no por querer intimidar a Independiente o hacerme no tiene ninguna chance Independiente ni futbolísticamente ni tiene ninguna chance de ganar ese partido porque sabe bien el costo que tendría yo no me como esa boludez de que el mundo Independiente quiere que que Independiente gane yo no me la como es mía esa dejen la parte y es otra discusión que se podría dar le alcanzará a Boca en el futuro para ganar la Copa Libertadores lo discutiremos en enero en diciembre en febrero a Boca le alcanza para ganar todos los años campeonatos desde que llegó la dirigencia de Boca Boca gana no solo que ahora le gana a River sino que también gana todos los campeonatos no gana la Copa Libertadores gana la Copa Argentina la Copa de la Liga el campeonato local está en semifinales de la Copa Argentina es realmente extraño que y me hago cargo de mi parte es realmente extraño que muchas veces nosotros a Boca le carguemos la responsabilidad de ser el mejor de todos y de jugar bárbaro si quien carajo juega bárbaro en el fútbol argentino porque esa responsabilidad a River no se la carga nadie quien le carga la responsabilidad a River vamos a hablar en serio quien le carga la responsabilidad a River alguien le cargó la responsabilidad a Gallardo de que en este año haya hecho un papelón porque lo de River este año fue un papelón a todos los demás equipos casi que no se les carga nada porque ni se habla se habla de Racing porque Racing es protagonista de los campeonatos si no tampoco se hablaría cuando digo se habla me refiero a los medios si obviamente entre los de Racing hablamos de Racing entre los de Independiente hablarán de Independiente se habla de Boca y se habla de River de Boca y de River que se le exige a River porque si se le exige a Boca que juegue bien a River que se le exige ¿qué se le exige a River? es yo estoy seguro de que los hinchas de Boca en este momento saben saben que no es que se sienten totalmente representados pero festejan y todos queremos festejar gente todos queremos festejar les exigimos a los otros lo que lo que no hacen lo que no hacemos nosotros mismos les exigimos a los otros lo que no podemos conseguir nosotros mismos a Boca se le exige y se le exige y Boca sale campeón y va a terminar el año y a lo ven es comer Boca no va el gago con respeto lo digo porque para mí igual Racing hizo todo y ahora voy a hablar de Racing para mí Racing hizo todo hermano hizo todo a ver sería porque si hoy Boca hubiese empatado y Racing hizo todo lo que tenía que hacer en este tramo final como también lo hizo Boca bueno fue va a ser por la diferencia por esta diferencia bueno pero esta diferencia se volcó para el lado de Boca y siempre esta diferencia porque siempre Boca es así ¿no? y siempre se volca para el lado de Boca siempre se vuelca para el lado de Boca y algo tendrá Boca gente algo tendrá Boca que a todos los que no somos de Boca y ustedes saben muy bien que yo me puedo poner en ese lugar pero si ven mis reacciones y saben lo que pienso yo si le reconozco a Boca un montón de cosas pero me voy a poner en el lugar de los que no somos de Boca todo el tiempo se le está buscando a Boca se le está yendo en fin que a quien trajo que a quien no trajo que si esta Ibarra porque esta Ibarra de que el consejo que el no consejo que si dirige Riquelme o dirige Ameal que si juega bien o juega mal que si negocian bien o negocian mal que todo el tiempo es así y Boca siempre por esto termina siendo el que festeja el que va al obelisco el año va a terminar con Boca yendo al obelisco mínimo dos veces porque Boca todavía tiene la chance de ganar la Copa Argentina es sin dudas es sin dudas un éxito hasta ahora la gestión del que él me busca a pesar de las críticas que hasta le puedo hacer es un éxito porque aparte si haces el proporcional de lo que ganó Riquelme en estos tres años Riquelme Ameal la dirigencia de Boca lo que ganó en estos tres años si lo haces en proporcionar con la dirigencia anterior y con la anterior y hasta con la de Macri en cuanto a los primeros tres años es impresionante o nos olvidamos de los dos primeros años de Macri en Boca técnicamente todo el 96 todo el 97 y mitad del 98 recién Boca sale campeón después de cuatro años de gestión de Macri de la Copa Libertadores ¿qué pasa? Riquelme no es un tipo como cualquier otro los tipos que están tocados por la varita mágica porque Riquelme es un tipo que está tocado por la varita mágica un tipo que cuando era jugador era de los mejores que es el ídolo máximo del club que más genera en su país que son tipos tocados boludo entonces a los tipos tocados y que encima pelean contra el sistema como lo hace Riquelme se les cae mucho más encima porque yo les pregunto algo ¿por qué se analiza con tanto o se analizó durante todo este tiempo con tanto vigor y siendo tan exhaustivo los medios sobre Riquelme y son tan laxos para con Brito por ejemplo y miren que ustedes saben lo que pienso que es que Brito para mí no es el principal responsable de este fracaso 2022 de River para mí es Gallardo el principal responsable ¿pero qué pasa que ahí son tan laxos? ¿por qué a Riquelme le pasan factura hasta porque el césped de la homonera era un desastre y de Brito nadie habla cuando se le cae una tribuna? bueno hay una doble vara obvio que hay una doble vara ¿por qué Riquelme ganando la Copa de la Liga los dos clásicos probablemente el campeonato y capaz hasta la Copa Argentina sigue estando bajo la lupa y el expresidente de la nación y expresidente de Boca declara no me gusta cómo se está manejando Boca es un club muy individualista el que estoy viendo ojalá vuelva Boca a ser lo que fue ¿por qué tiene tan? porque es un tipo obviamente que no tranza con el sistema que va por fuera que con errores y aciertos lleva a que el club que maneja el fútbol porque está claro que a Meal y Riquelme por más que de presidente sea Meal está claro que son la figura de Riquelme no la voy a descubrir yo ni a Meal va a descubrir que obviamente las miradas se las va a llevar Riquelme y que incluso era parte del acuerdo político el fútbol lo manejaba Riquelme este tipo este tipo es el que logra que desde que entró a Boca Boca gane campeonato todos los años algo que no pudo lograr ni siquiera Donofrio en River ni Brito y no uno Boca ha ganado hasta dos campeonatos por año y así todo siempre y pero está entendido que es porque hay que hablar de Boca eso está entendido y ya lo he explicado en un montón de oportunidades porque así es el sistema así como las casas de empanadas hacen más empanadas de jamón y queso y de carne que de humita y de caprese entonces por eso se habla más de Boca porque es lo que más se consume cuando anda bien cuando anda mal y así cuando está en el obelisco Boca festejando también hay un montón que igual están poniendo en duda si es válido o no es válido el festejo de lo de Boca va a pasar toda la vida mucho más va a pasar toda la vida desde los que no son de Boca y mucho más ahora porque está Riquelme y sabemos que es así y lo vengo contando hace tres años no hace un mes dos meses voy a cerrar esta reacción hablando desde desde mi lugar también que mi lugar hoy es yo no estoy contento a ver yo creía que Boca podía perder el partido yo creía que Boca podía sufrir la derrota contra Newells y por momentos también es como que te envalentonás y decís Racing va a salir campeón porque Boca puede perder con gimnasia hasta que después te das cuenta de que es justo que uno se ilusione porque primero que la ilusión no es justa ni injusta o sea cada uno es dueño o tiene el poder personal de ilusionarse o no ilusionarse con lo que se le cantan las pelotas yo desde que Boca perdió con Newells sentí que Racing podía salir campeón fue la primera vez que sentí que Racing podía salir campeón y Racing hizo todo también para salir campeón yo ya no creo en 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 que haya vida para mí hoy terminó el campeonato para mí ya está para mí ya está independiente no le va a ganar a Boca y duele porque porque ganarle un campeonato a Boca para Racing es muy fuerte loco para cualquier equipo del fútbol argentino arrebatarle un campeonato a Boca es no te digo que es lo máximo porque a mí me gustaría más ganarle un campeonato mano a mano independiente muero por ganarle una final a independiente o si es una final por un campeonato mejor si es una final por una copa mejor o si es una un mano a mano me muero es lo que más deseo pero después de tu clásico no hay nada que te dé más prestigio que ganarle a Boca y hay un momento donde uno ayer por ejemplo cuando hacíamos la previa donde uno se ilusiona y dice y bueno vamos a salir campeones el tema es que está Boca el tema es que está Boca y no hay que olvidarse que está Boca nunca porque siempre por este poquito y bueno y bueno nos olvidamos de que no nos olvidamos porque no es que nos olvidamos interpreten a donde voy no hay que perder nunca de vista que cuando peleas con Boca y por eso no tenés que dar margen y por eso mi bronca en algunos momentos de este campeonato donde vos tenías todo donde Racing tenía todo para haber sacado más ventaja lo he marcado lo he marcado en un montón de partidos que Racing tendría que haber ganado puntos que no ganó bueno no alcanzó y en parte por eso también pero también en otra parte ganaste un montón de partidos sobre el final hoy se termina la ilusión mi ilusión duró dos días la ilusión mía y Racing siempre le pasa cerca siempre le pasamos cerca le pasamos cerca pero estoy cansado de estar cerca estoy cansado de no ganarme el loto siempre por un punto siempre me falta un punto para no ganarme el loto y bueno loco un amigo decía de casi no se murió nadie parecemos ya un club de rugby de tan casi que somos pero estamos pero así todo creo que que el hincha de Racing y por lo menos yo me hago cargo de mi parte yo estoy en condiciones de decir que que vas a hacer ya está ganaste ayer ganaste como como también no podrías haber ganado contra Lanús antes de ayer y bueno y ya está y los campeonatos se ganan o no se ganan muchas veces por un gol o un no gol o un punto o no un punto hubiese sido sensacional pero no pasó y no pasó porque no dependía pur y exclusivamente de Racing en esta recta final había que ganar todos los partidos bueno Racing y Boca ganaron bueno casi todo porque Racing empató con defensa y Boca perdó con un gol y bueno y se la midieron hasta el final y ganó Boca falta el partido del domingo que va a ser decorativo me meteré las palabras en el culo si Independiente le gana Boca y Racing le gana River no voy a tener ningún problema mientras me tomo un champán del pico decir que me tengo que meter algunas palabras en el culo no me va no me va a resultar para nada infeliz tener que hacerlo pero algo se rompió recién lo veníamos hablando con mis amigos y fue un día en el que me levanté con un nudo en la panza porque hasta que te acordás que es gimnasia la puta que los parió gimnasia nunca nada nunca te vas a nada pero por qué pedir la gimnasia lo que también no ha hecho tu equipo durante el año porque hoy te tenía que salvar gimnasia pero vos jugaste contra gimnasia y perdiste contra gimnasia que se lo hace gente gracias por haber estado todos estos días por acompañarnos espero haber sido lo más claro posible sobre lo que pienso no es fácil no es fácil sobre todo porque las cosas no son tan claras porque este ha sido un torneo muy extraño un torneo que que casi que ninguno hizo todos los méritos para pero cuando nadie hace todos los méritos termina que saliendo campeón Boca entonces hay que darle el mérito a Boca y saber que quizás es más un tema nuestro que un tema de Boca lo que se le exige a Boca porque el que termina saliendo campeón es Boca le mando un abrazo cuídense esta noche tenemos el loco y el cuerdo con Bebote me imagino a Ducatenseller contento por este triunfo de Boca en la plata porque él lo dijo quería que salga campeón Boca para que no salga campeón Racing me imagino muchos hincha independiente contentos muchos muchísimos hincha independiente contentos en este momento está bien que lo estén yo si fuese al revés independiente sería el que el que estuviera peleando el campeonato contra Boca querría que salga campeón Boca obvio gritaría los goles de Boca así como grité el gol de Boca en el 2012 en la apertura porque el fútbol es un poco eso también es lo tuyo y es lo ajeno es la pica y es recontra válido vamos a ver si se la aguanta Duca hoy voy a tratar de acomodar todos mis sentimientos hasta las 22 horas porque yo todavía yo todavía tengo esa cosa de pibito de que de que ayer no pude dormir de que estuve hablando con todos mis amigos hasta las 4 de la mañana especulando viendo cómo conseguí las entradas para toda la gente que me pide Flavio que necesite una entrada para el domingo porque viene mi tío que es de Racing del interior dame una mano y armando todo y viendo de comprar las entradas mi viejo que ahora bueno Flavio vayamos con Lucio mi mercado compremos que comprábamos tres plateados y bueno ahora es distinto ahora la ilusión para mí la ilusión murió chau gente nos vemos a las 22 adiós adiós chau 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 chau